La vitamina B12 es esencial para la formación de los óvulos rojos, ¿lo sabían? Y que esa vitamina se almacene en grandes cantidades en tu organismo, a diferencia de la demás vitamina B. Aunque hay situaciones en que la deficiencia de esa vitamina puede causar, puede desarrollar algunas enfermedades, como por ejemplo la anemia perniciosa, por eso te recomiendo de que te suscribas, suscríbete. Bienvenido a Quiero Ser Enfermero, yo soy Carlos Casario, para mí es un gusto darte la bienvenida a ese episodio donde vas a aprender los primeros síntomas que presentan la deficiencia de vitamina B12. Suscríbete. Como conocimiento previo, voy a entender que las principales causas de la deficiencia de vitamina B12, podemos mencionar tres que son comunes, que son frecuentes en el ser humano. La primera de ellas es la realización de una dieta rica en vegetales, las enfermedades de Crohn, y también la falta de factores, cual es una sustancia que permite la absorción de ese tipo de vitamina en tu organismo. La deficiencia de vitamina B12 se comienza a notar en el sistema circulatorio nervioso, porque ese está muy ligado, muy de cerca a lo que son los lóbulos rojos. Por eso en ese video tutorial te voy a mostrar de manera sencilla los primeros síntomas que presentan la deficiencia de vitamina B12. Pero si tienes preguntas con alguno de esos síntomas, hámelos saber en la caja de los comentarios debajo. El síntoma número uno, que quiero hacer énfasis, y en ocasiones nosotros debemos de verlo como una patología por común, es la anemia perniciosa. Ese tipo de síntoma o ese tipo de anemia se desarrolla por la disminución de los lóbulos rojos en tu sangre. ¿Quieres saber más de la anemia? Pues en la caja de la descripción debajo te voy a dejar un video tutorial donde explico cada uno de los tipos de anemia que pueden aparecer entre nosotros, la persona. Un síntoma muy común también es la falta de aire. Cuando una persona está padeciendo de la deficiencia de vitamina B12, va a sentir falta de aire en alguna de las ocasiones, pero también va a perder el apetito y va a notar que está rebajando, está teniendo pérdida de peso sin razón aparente. Ten cuidado, si tú estás sintiendo esos síntomas, es bueno que vaya a tu médico más cercano para que se te realicen algunos análisis y de esa manera tú puedas tomar carta en el asunto. Suscríbete. También hay otro síntoma que debo de presentarte que es la dificultad visual. En algunas ocasiones las personas que tienen deficiencia de lo que es la vitamina B12 van a comenzar a presentar ese síntoma, pero debes de tener bien en claro que la mayoría de las personas no lo presentan de manera conjunta cada uno de los síntomas que estoy presentando. Suscríbete. Pérdida de la memoria con posible confusión mental es otro síntoma de mucha importancia que presenta la defunción. Posible demencia, la cual puede ser irreversible y pérdida de la memoria y confusión mental son de los dos síntomas más importantes que presentan la deficiencia de vitamina B12. Si tienes otro síntoma que tú has visto en ese tipo de pacientes, también no me lo sabré en la cara de los comentarios debajo para que juntos podamos llevar nuestra sabiduría y conocimiento al siguiente plano. Suscríbete. Tres síntomas que te voy a mencionar para poder finalizar con este episodio es la irritabilidad personal. La sensación de hormigueo, tanto en los pies como en las manos, son de los síntomas también más comunes de la deficiencia de vitamina B12. Pero hay un síntoma que en ocasiones se tiende a confundir con lo que es la deficiencia de vitamina C, que son las heridas a nivel de la boca y la lengua. En algunos casos también eso corresponde a lo que es la deficiencia de la vitamina C. Si te ha gustado ese video tutorial, suscríbete al botón rojo de abajo, pero no pasé de ese video sin antes de ver esos videitos que pueden ser de interés para ti. Suscríbete. Suscríbete. Gracias por ver el vídeo.